¿Sabías que podés preparar queso crema solamente con leche, limón o vinagre? Con solamente estos dos ingredientes podés preparar un queso crema riquísimo, igual o mejor que he comprado. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar esta receta. Vamos a arrancar en una hornalla con una olla. Acá vamos a agregar la leche y prendemos la hornalla. Esto lo vamos a calentar hasta que esté cerca de hervir, pero no hace falta que llegue a hervir. Recuerden revolverlo de vez en cuando para que no se queme el fondo. Después de unos minutos, cuando lo tengan así que está apenitas empezando a burbujear, apagan el fuego. Lo sacan de la hornalla. Ahora vamos a acidificar esta leche para que se corte y se separe el suero del contenido proteico. Para eso vamos a agregar el limón, que pueden reemplazar por vinagre si quieren. Una vez que lo agregamos, mezclamos un poco. Ya empezamos a ver cómo de a poquito la leche se va separando. Si les preocupa consumir leche cortada, quédense porque más adelante en el video les voy a explicar algo que los va a dejar bien tranquilos. Y esto, así como está, lo tapamos y lo dejamos reposar por más o menos media hora, para dejar que la acidez actúe bien y separe bien esta leche. Después de ese tiempo, ven que la leche está totalmente separada. Esto es lo que queremos. Ahora lo que vamos a hacer es filtrar esto para sacar el suero. Para eso pueden usar cualquier tela que tengan. Solamente tengan en cuenta limpiarla bien antes de usarla. Así que acá traigo un bol. Pongo mi telita arriba. Huelco todo esto ahí. Voy juntando las puntas de la tela. Y acá lo levanto y lo voy escurriendo. Ya se puede ver como todo el suero está quedando en el bol y la parte sólida en la tela. Esto ahora lo voy retorciendo para sacarle bien todo el suero. En esta parte tampoco se esmeren tanto porque si queda con un poco de suero no hay ningún problema. Es solamente para evitar que quede demasiado líquido después. Una vez que lo hayan escurrido lo suficiente, corro acá este suero de leche. Y miren como es lo que queda acá. Esto es lo que va a terminar siendo el queso crema. Que sin el agregado de leche que vamos a hacer ahora se llama queso cottage. Ahora hay dos formas de integrar esto. Uno con batidora y otro con procesadora. Primero se los voy a mostrar con batidora. Acá traigo mi batidora. La abro. Agregamos todo lo que separamos. Y vamos a seguir licuando mientras agregamos leche de a poquito. Vamos a agregar la cantidad de leche que querramos hasta llegar a la consistencia que más nos guste. Tengan en cuenta que después cuando lo lleguen a la heladera va a tomar un poquito más de consistencia que como lo van a ver acá. No se olviden en esta parte también de agregarle una pizca de sal para que le dé más gusto. Yo sigo licuando y agregando leche hasta que lo veo en el punto que a mí me gusta. Acá paro la licuadora. La saco y traigo un vaso donde voy a ir poniendo el queso crema. Miren con qué consistencia me quedó. Capaz parece que está demasiado líquido pero después de un par de horitas de heladera queda con una consistencia un poco más espesa. Y la segunda forma es con una procesadora de alimentos. Lo bueno de usar una procesadora es que no hace falta agregar tanto líquido para que se integre bien. Así que acá tengo mi segunda leche. Ven que bien que se cortó también. Repito los mismos pasos. Las separo bien rápido. Escurro bien todo el suero. Si se llegaron a dar cuenta las partes sólidas en esta preparación son un poco más grandes que la anterior. Eso es porque en la anterior la leche se calentó mucho y esta quedó un poco más lejos de punto de hervir. Pero no se preocupen tanto que de ambas maneras queda perfecto igual. Ahora estoy seguro que muchos están pensando. ¿La leche cortada se puede comer así? ¿No se echó a perder? ¿No hay que tirarla? La respuesta es no. La leche se separa cuando se le agrega algo que la vuelve ácida. Como hicimos nosotros con limón o vinagre. Uno asocia la leche cortada con leche que se echó a perder porque hay microorganismos que producen ácidos. Si tenemos una leche guardada hace mucho tiempo o que perdió la cadena de frío. Esos microorganismos se van a multiplicar y van a producir ácidos que van a cortar la leche. Esa leche que está cortada no se puede tomar no por estar cortada. Sino porque tiene muchos de estos microorganismos que son peligrosos para la salud. Yo como sé que usé leche bien fresca no me tengo que preocupar por nada. Si no sabían de este dato y lo aprendieron ahora por favor díganmelo en los comentarios. Miren como quedó este. Igualito que el otro. Así que acá traigo mi procesadora. Meto todo esto adentro. Agrega un poquito de sal para que quede bien bien sabroso. Y un chorrito bien chiquitito de leche. Proceso 30 segundos, un minutito. Ven que esto ya se está procesando todo bien. No hace falta agregar mucho más líquido. Si esto fuera una licuadora en el fondo quedarían mucho más sólidos y haría falta agregar bastante más leche para que se procese bien todo. Ven acá como va quedando. Yo lo quiero un poquito más líquido así que le agrego un poquito más de leche y vuelvo a procesar. Y listo. Como está acá me encantó. Así que vuelvo a traer otro territo. Y con una espátula meto todo ahí. Les doy unos golpecitos para que baje bien. Y listo. Si querés más recetas para preparar cosas como esta para untar en panes, galletitas o lo que quieras pedímelo en los comentarios. Y si te sirvió el video por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.